¿Qué es el trabajo grupal? Esa metodología de trabajo en equipo, de entender también lo que pasa con las relaciones humanas y con las cuestiones que se dan entre los diferentes equipos. A nosotros nos pasa lo mismo y cuando hacemos gestión es una forma también algo que está involucrado el trabajo grupal en la gestión de la gente. Bueno, vamos a empezar por estas empresas apícolas. Vamos a ver algunas de sus características y cómo las entendemos. Y no quiere decir que estén todas y que exactamente todas las empresas tengan estas características. Pero esto hemos armado este marco como para que digamos en general como son, nos den un panorama global. ¿No es cierto? De hecho son empresas complejas porque se desarrollan generalmente, inclusive involucradas con otras empresas. Pero además también dependiendo, recién vimos el área de pecoreo. Fíjense cómo nos cuesta valorar y saber, muchas veces viene la pregunta, ¿cuántas colmenas pongo en este predio? Me compré un campito de dos hectáreas y quiero ver cuántas colmenas pongo. Es mucho más complejo que eso, ¿no es cierto? Por ahí con otras especies nos resulta un poco más fácil valorar lo que puede soportar. Si quisiéramos tener un par de vacas en dos hectáreas, bueno, podemos decir cuánto pasto dan estas dos hectáreas. En estado natural o pasturas implantadas. Con la apicultura eso nos cuesta un poco más. Entonces, de hecho, podemos decir que son empresas complejas. Son familiares. Esta es una característica bastante global en estas empresas que la gente empieza a desarrollar a alguien de la familia e involucra a sus miembros a los fines de lograr el trabajo, la mano de obra, hijos, parientes, primos. Y están insertas, como yo decía, en otros sistemas productivos, como es el caso recién hablamos de las alfapas. Las alfalfas, todo lo que haga el otro sistema productivo nos va a influir en lo que nosotros estemos haciendo. Si estamos en un campo ganadero, lo que hagan en este campo ganadero nos va a influir tremendamente. Bueno, tiene una alta dependencia del ambiente también. Durante todo el curso ya hemos hablado de esto. Vamos a ver, esto no pretendo que lo sepan de memoria, pero sí pretendo que hagamos alguna reflexión en cuanto a esta definición. Y tomé dos por caso y las vamos a leer específicamente porque lo que quiero es que reflexionemos algo sobre esta definición. Cuando hablamos de una definición muy global, que la tomé de un libro que hacía cuestiones de impositiva, habla de que son organizaciones industriales, comerciales, financieras, agropecuarias, profesionales, y que generadas por un ejercicio habitual de una actividad económica se bajan o en la producción o en la extracción o cambio de bienes o prestación de servicios, utiliza como elemento fundamental para el cumplimiento de dicho bien la inversión del capital y el aporte de mano de obra, asumiendo a su vez que puede haber beneficio y un riesgo propio de la actividad que se desarrolla. Una definición bastante abarcativa. Nosotros podemos ser involucradas acá en lo que tiene que ver con tanto producción como lo que tiene que ver servicios. Por ejemplo, hay empresas apícolas muy especializadas. Se dedican al servicio de polinización. No las hemos visto nosotros en particular, pero podría ser el caso. Hay empresas que se dedican solo a hacer material vivo. Hay empresas que tienen una función lista. Se dedican a la producción, por ejemplo, de miel y a brindar el servicio de extracción. O sea, tienen su complejidad y, digamos, esta definición nos abarca bastante. Tome otra que me gustó, que tiene que ver con las microempresas. Esta es la de una gente de ciencias económicas que habla de las microempresas. Como se habla mucho de las microempresas, tienen también y las unidades apícolas, muchas, nacen como microempresas, después se pueden convertir en una empresa mediana o algunas grandes empresas, pero les abarca mucho esta definición, ¿no? Y acá dice que son unidades muy pequeñas que generan ingresos, que son de propiedad y administradas por los propios empresarios, que trabajan ellos mismos en sus unidades, en las que constituyen su principal medio de vida, que no tienen empleados o emplean a muy pocos, recurriendo principalmente a los miembros de la familia, algo que decimos con las características generales, usan poco capital, muy poco capital, y pueden tener o no un carácter semi-legal o informal, según la estructura jurídica del país. Yo creo que falta mucha legislación para lo que es cuando estas empresas se inician, por eso el carácter a veces que suelen tener de semi-legal, tomo eso de esta definición, y lo de usan muy poco capital, a mí personalmente me hace un ruido, porque si bien está acá como definición, lo que sí podemos decir, muy poco capital depende de quién hablemos, ¿no es cierto? Si un señor ha cobrado una indemnización de 200.000 pesos por poner un valor hoy, un señor que quedó sin trabajo, y se quiere dedicar a esta actividad o está buscando generar su fuente de trabajo, es muy válido que lo haga, pero para este señor no es poco capital, lo que se va a poner, acá está poniendo el ahorro de su vida, o de 20 años de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí no me gustan las cosas cuando se definen como muy poco, es muy poco con respecto a qué, ¿eh? Bueno, dije simplemente estas dos definiciones, no son para que las aprendamos de memoria, sí para que tengamos una idea de empresa, para que tengamos una idea de que acá entran todos los factores de la producción, a trabajar y a comportarse como tal, y nosotros tenemos que gestionar eso, las distintas relaciones que hay acá entre los distintos factores de la producción, el trabajo, el capital, los recursos naturales, etc. Bueno, yo este año a esta ponencia le agregué algo más, la de unidad económica, porque se habla mucho de eso, y yo después acá le damos una definición de unidad productiva y no quería que se confundiera. Y acá voy a hablar de una definición, tome como referencia una definición que da el INTA, y acá se refiere, por supuesto que esto es una definición general, que puede tener algunas cuestiones que son no tan clásicas en las producciones apícolas, en las empresas apícolas, ¿no? Pero a qué se refiere todo predio, superficio, podríamos decir todas las empresas, ¿no es cierto? Calidad de tierra, ubicación, mejora y demás condiciones de explotación, racionalmente trabajada por una familia agraria, que aporte la mayor parte del trabajo necesario, permita subvenir a sus necesidades y una evolución favorable de la empresa. O sea, siempre que acá creemos un puesto de trabajo para que se mantenga una familia, podemos estar hablando de unidad económica. No tan fácil de definir en las empresas apícolas. Esa unidad económica, ¿cuál es? ¿200 condenas? ¿150? ¿1500? Eso va a depender no solo, o sea, siempre que eso mantenga una familia, y le permite tener cierta evolución, estamos hablando de unidad económica. El número es relativo, hay que gestionarlo para cada propuesta productiva, ¿eh? Porque no es lo mismo un tipo que se dedica a la polinización, que un tipo que, este, que por ejemplo, muchas veces se puede aumentar a escala, no aumentando la cantidad de colmenes, y sí aumentando alguna forma diferenciada de manejo, como podría ser el hecho de manejar dobles cámaras de cría. Bueno, eso hay que analizarlo para cada situación. Pero eso, yo lo que valoro de acá, siempre que mantenga una familia, y le permita no involucionar a la empresa, evolucionar, estamos hablando de unidad económica. A partir de ahí, si eso se da con 500 colmenes, se da con 300, o se da con 1.500, dependerá de la empresa, y de las condiciones que se den para cada uno. ¿Eh? Bueno, vamos a meternos en el tema propiamente de gestión, vamos a hablar un poco de estas definiciones, vamos a tomar algunas que se dicen, vamos a intentar hacer síntesis con esto, vamos a tomar tres pensamientos. Uno, el de Oxfam, un librito muy lindo, que se llama Leacciones de Apicultura, un apicultor de acá de Argentina, y que escribió un librito, que es una definición que arma de que los colmenares no se compran, sino que se forman. A mí me gusta mucho esta idea, y acá yo no le pondría colmenares, sino que diría que hablemos de empresas, una unidad apícola, una unidad que sea, que permita generar mano de obra, o mantener una familia, no se compra de entrada, por más que se tenga el dinero, sino que esa empresa hay que armarla, para conocerla, para poder meterle conocimiento, para poder meterle, y que logre, que sea rentable eso que buscamos, ¿no es cierto?, pero que sea rentable cuidando los recursos naturales, o valorando el lugar en donde estamos instalados, ¿no? Otra definición que a mí me gusta de gestión, la tomé de un cole, que hemos trabajado muchos años juntos en, en este, en Cambios Rural, y él dice que hay momentos en donde es válido, aprender todo lo que sea de cambio, es muy válido, pero también hay que aprender a ver, en qué momento uno para, y pone algo en el papel, para poder, darle valor a su empresa, poder entender y poder tomar decisiones, ¿no? Entonces él dice que hacer gestión es producir desde los papeles, hay en un momento que hay que hacer eso, ¿no? Y nos animamos a decir algo también desde la cátedra, y le decimos que, y le hacer gestión es una manera de intelectualizar la producción, de poner en, en esa, en esa intelectualización poner práctica, destreza, pero también poner conocimientos, conceptos, relaciones, etcétera, etcétera, ¿eh? Bueno, sigamos un poquito. Párenme por ahí si hay algún aporte, ¿eh? ¿Vamos bien? Sí, Sosa, vos me dale tranquilo. Perfecto. ¿A qué nos ayuda la gestión? ¿Qué es lo que nos permite ver la gestión de una empresa? Nos permite, por ejemplo, saber dónde estamos parados, a tomar decisiones, no es fácil a veces tomar decisiones, imagínense una empresa familiar, donde viene el padre y el hijo, ¿eh? Así que muchas veces, que las empresas, ¿eh? Se incorporan a un proceso de gestión, como puede ser estar asesorado por un técnico, o participar con un, en un trabajo como en un grupo de, crea o en un grupo cambio rural, ¿eh? Es interesante, porque implica que esta persona hace proceso, que la empresa y las personas que la componen, hacen problemas. ¿Eh? Bueno, nos ayuda a organizarnos, nos ayuda a detectar problemas. A veces los problemas son mucho más sencillos de lo que pensamos y no los hemos visto. Nos parece que los hemos visto y no lo hemos visto, entonces no sabemos por qué nos ocurren las cosas, por qué las campañas, o tenemos malas, tenemos inseguridades, o no logramos las campañas que nos gustan, ¿eh? Entonces, también podemos corregir fallas, a priorizar, ¿eh? a superar crisis. Muchas empresas, hay veces que se agrandan, están en barro, están en un buen momento, pero de pronto, este, tienen una crisis porque no saben cómo repartir los beneficios, miren de lo que le hago. Y eso a veces los lleva a fundirse. Hemos visto varios ejemplos en eso, todos los que hemos, acá los integrantes de cátedra, todos hemos tenido, tenemos, y hemos tenido, en algunos momentos con más fuerza, mucha relación con el medio productivo. Entonces, hemos visto muchas de estas cuestiones y que nos han ayudado a poder plasmar algo en la gestión y hablar de estas cosas, ¿no? A elaborar proyectos. Elaborar un proyecto no es sencillo, nos tiene que conformar a todos, y nos tenemos que hacer cargo del proyecto, y tenemos que tener sentido de pertenencia para que este proyecto lo podamos llevar a casa. Bueno, y a generar cambios, ni a hablar, cuando se juntan dos generaciones en una empresa, díganme si no, los cambios pueden ser fantásticos, pero a veces son muy difíciles de implementar.